Le agradecemos al señor Presidente por darnos la participación en este momento tan importante a todos los miembros de la Mesa Principal, colegas, prensa, público en general. Primero, me sorprende en un momento la forma en la cual la compañera está manifestando como que no ha recibido nunca el respaldo de este humilde servidor que también es negro y cree en los congos. Nosotros, durante nuestras administraciones anteriores, cuando estuvimos como representantes, siempre hemos brindado lo que esté a nuestro alcance al Grupo Congo de Corundú. Y de verdad que me siento un poco incómodo de escuchar la forma como mi amiga Marcia se expresa como que si este humilde servidor estuviera cerrándole las puertas. En antes conversé con la compañera y le expliqué de que nosotros estamos anuente a brindarle el apoyo para sacar un pequeño espacio de terreno para que no se pierda la tradición de los congos. Pero en la forma como está expresándose es como que si nosotros le estuviéramos cerrando la puerta. Y de verdad que es preocupante porque por ningún momento este humilde servidor ha pensado en cerrarle la puerta a los congos. Nosotros, gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos da la capacidad de trabajar por el bien común de nuestra comunidad. En esta administración tenemos seis meses y día. ¿Verdad? Entonces, no entendemos por qué cuando estuvo el otro representante no pidieron una cortesía de sala para que buscaran un espacio donde hacer los congos. Nosotros carecemos de poco espacio en Curundú. Gracias a que se hizo el proyecto del nuevo Curundú en la cual ha traído buenos beneficios para la comunidad de Curundú. Y como lo dije al inicio, no tenemos espacio suficiente de tierra. Pero más sin embargo, le dije a la compañera que me diera un lazo de tiempo y que en 15 días nos sentábamos a conversar el tema. ¿Por qué? Porque tenemos otros proyectos que la comunidad está anhelando. No estamos cerrándole la puerta al grupo de los congos como nunca lo hemos hecho. ¿Verdad? Entonces, de verdad que nos sorprende de manera de escuchar aquí en este pleno como que si nosotros le estamos cerrando la puerta. Quiero que sepan que este humilde servidor no le está cerrando la puerta. Simplemente le estamos pidiendo que tengan un poco de paciencia. Si en la administración pasada no lo lograron, bueno, ya es cosa del pasado. ¿Verdad? Mi responsabilidad es de el primero de julio que iniciamos como representante nuevamente. Pero, ¿qué le estamos diciendo a la compañera? Que nos dé tiempo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos contemplado en el espacio que un momento estamos pensando darle un pequeño espacio para que ellos tengan y no se pierda la tradición Congo. Tenemos un proyecto de hacer una piscina y un centro cultural. Entonces, de verdad que no entendemos de que la compañera manifieste aquí como que nosotros le estamos cerrando la puerta. Compañera, por favor, seamos un poquito más respetuosos y de verdad que me sorprende de escucharla como que si nosotros no le estamos brindando el apoyo. Muchas gracias, señor presidente.